Nuestro bienestar, y creo que Junior, una vez más, va a servir de modelo, porque él siempre está tan dispuesto. Claro, ¿eh? Bienvenido, Gohar. Hola. ¿De qué vamos a hablar hoy? Vamos a hacer unas pruebas ortopédicas y neurológicas para determinar cómo está la integridad del sistema nervioso en las extremidades inferiores. O sea, vamos a verificar tu integridad, Junior. Tú eres un hombre íntegro. Sí. ¿Sí? Sí. A mí no me cabe la menor duda, pero quería oírlo de su propia boca, ¿verdad? Pero no se trata de ese tipo de integridad moral. Espérate, que lo dije bajito. Seguro. Ah, pero no es de la integridad moral, es de la integridad... Del sistema nervioso. Del sistema nervioso. ¿Y qué quieres decir con eso, Gohar? Eh, si el sistema nervioso está comprometido, sobre todo en la parte inferior de la... ¿Estás comprometido, Junior? A mí está comprometido. Tú estás, tú eres un hombre comprometido. No, no, qué daño. En la parte inferior de la columna, pues se puede reflejar como la parte baja de la espalda, los nervios que salen de la parte baja de la espalda, suplen las extremidades inferiores. Si tenemos algún tipo de problemas motores o de sensación en ciertas áreas... Ajá, es que estás afectado. Correcto. ¿Tú estás afectado? De la espalda. ¿Tú eres afectado? De la espalda. ¿De qué? Ya lo tengo nervioso. Es que estoy embromando... Ay, que vienen conmigo y ya. Es que estoy embromando con las palabras que está usando Goar, que se pueden aplicar literalmente o figurativamente para conocer la fibra moral del individuo. Ah, pues. Bueno, ¿en qué consiste la disposición de Junior? Quizás lo podemos utilizar este modelo, ¿eh? Ah, pues vete, Junior, ponte. Para hacer esta pruebita. Ponte allí, anda. Vete. Ay, señor, te empiezas... Él siempre tan bueno, bendito. Pero es que Junior es paciente de Goar, así que él... Y ha mejorado mucho, ¿verdad? Ay, ya. Estoy hecho un tiro. Qué bueno. De verdad. Ajá. Y no un tiro disparado. Vamos a hablar sobre el nivel neurológico número 4. El L4. L4. El nivel neurológico L4, que es el... ¿Se puede quitar en el zapato? Sí. No, no, caramba. Hecho para allá, para que usted bregue ahí. Vamos a suponer que una persona viene a la oficina... ¡Ay! Ajá. Y la persona no puede invertir el pie. No puede invertir el pie, ¿cómo es eso? Así. Ah, doblarlo hacia adentro. Pues entonces, podría ser que la persona tiene el sistema... El nivel neurológico número 4, el L4. Este que está aquí. Exacto, que es el del área lumbar. Bañado. Puede ser que a lo mejor esté afectado, porque el sistema nervioso, de la parte baja de la espalda, que le suple a la pierna, en esta área en particular, que es el tibialis anterior, esté comprometido, esté evitado a ese sistema nervioso. Pero el mío dobla bien. Sí, perfecto. Si no podemos hacer este movimiento. Si hacemos el reflejo de la patela... Ah, que es el golpecito. Que es el golpecito. Ajá. Y la pierna no mueve, no se mueve. Pues entonces, no, es más... Ese me gusta. Ese es con el martillito de goma. Con el martillito. Sí, por ejemplo, cuando utilizamos el... Junior, qué bueno que te pusiste las medias sanas hoy. No, te están cosillas. Pero no tienes los rotitos. Si utilizamos el aparatito de sensibilidad y lo pasamos por esta área de aquí y la persona no siente sensibilidad en esta área de aquí, de la parte interna de la pierna y el pie, en esta área de aquí, pues entonces más entendemos que hay un problema en la parte baja de la espalda que está irritando el nervio. Ese es el que parece como eso de pasar los patrones de COSEL. Correcto. Tiene pullita. Ese mismo. Y entonces, una vez detectado mediante esta prueba, que eso es lo que tiene el paciente. Sí. Primero que nada, ¿con qué síntomas llegó el paciente al...? El paciente puede que llegue con adormecimiento en la pierna. Ajá. Muy bien. Inclusive, debilidad en este movimiento, la inversión del pie. Adormecimiento en la pierna, perdona, Junior. Es que se tengan agujitas. Como sensaciones de alfileres o agujas. Correcto. Y ese movimiento, ¿en qué uno lo hace regularmente? ¿Al andar? ¿O cuándo? En realidad, este movimiento, cuando nosotros andamos, no lo hacemos. Pero si la persona, por ejemplo, vire el pie, entiende, que se llama, que prone el pie, que no tiene estabilidad muscular en esa área, pues puede ser que a lo mejor el sistema nervioso, en la parte baja, esté comprometido a ese nivel, que es el L4, nivel número 4. Ok. Llegó con esos síntomas, hicimos la prueba, no tiene sensación en la parte interior de la pierna, o no puede girar el pie hacia adentro, o no tiene la reacción al darle el golpecito en la patela. Sabemos que es el L4 de la zona lumbar, la 4. Correcto. Entonces ahí... ¿Y entonces qué hacemos? Ahí entonces vamos a buscar si es un problema... Pero ¿qué show es ese, Junior? ¡Miren eso! ¿Cómo es eso, Junior? ¿Qué están luciendo las pantorrillas ahí? Pero yo sé con lo que él va a agregar ahora. ¿Qué va a agregar? ¿Cierto, Panto? No. No, si va a parar la espina borsal. No, no. Ok, ¿qué voy a cago ahora? Bueno, pues entonces procedemos entonces a averiguar si es un problema de un disco que esté inflamado o herniado, ¿no? ¿Y cómo lo averiguamos? ¿Mediente radiografía? Tomamos radiografía y en ese caso a lo mejor referimos a la persona a que se haga un psiquiscano o una resonancia magnética, para estar seguro de que ese nervio, de que la excitación de ese nervio es producto del... Entonces, si él... Tenemos que ir a otro nivel. ¿A otro nivel? Vamos a otro nivel. ¿Al cinco? Al cinco. Muy bien. Vamos a suponer que la persona no pueda subir el dedo gordo del pie. Este movimiento. Sí, yo no sé, pero... Muy bien. Pues se molesta un poquito. Y que la sensación de adormecimiento sea en esta área. Pues entonces determinamos que es el disco número cinco. Si es un disco, es en el área, en la lumbar, en el lumbar número cinco. Si es en esta área de aquí, y si él no puede, subir el dedo gordo del pie. Ajá. Para en este caso no se puede... no hay reflejos. Ajá. Muy bien. Ya veo. Entonces el último nivel... El S1. Que es el S1. Porque es el sacro. Muy bien, que es el área del sacro, correcto. Pero ese es S. Ajá. Si la persona no puede hacer este movimiento en el pie. Y hay personas que realmente no se les puede mover así al pie. Se le cae, se le cae el pie. ¿Cómo que se le cae? O sea, que no tiene fortaleza. De ahí no pasa. De ahí no pasa. De verdad. Sí. Y entonces ya ahí hacemos el reflejo de Aquiles, que es el de aquí atrás. Ajá. Y la persona puede experimentar adormecimiento en esta área de aquí. A la hora del tratamiento. Entiendes, estos son pruebas iniciales. Ajá. ¿Comprendes? Para determinar cuál es el nivel afectado que se está comprometiendo en el sistema nervioso. Porque el sistema nervioso está comprometido. Y porque yo sentí más sensación por fuera que por dentro. Eso es normal. Bueno. No lo estamos haciendo correctamente porque tienes la media puesta. O sea, se hace sin la media, ¿no? Me dio más cosquilla por el lado de afuera que por el interior. Eso no tiene nada que ver. Eso le da como media hora antes de morirse, no te preocupes. Pues eso es nada más que para que la persona tenga una idea de que se está sufriendo en ciertas áreas de la pierna, que podría ser indicativo en la región de la columna, en el área lumbar. ¿Entiendes? Para tener una idea. Una idea. Correcto. Pero el saber tan específicamente en cuál de las vértebras es, este, es para el tratamiento. Correcto. Tú vas a trabajar específicamente en eso. Porque entonces ahí sabemos cuál es el área que vamos a tratar. Pero es que están tan cerquita una de la otra que lo mismo da, pues, por aquí, al calorcito, la presión, ¿no? No, no necesariamente, no. Porque de ahí la persona puede estar en lo que se llama en una crisis. Y, por ejemplo, la persona puede hacerse sus necesidades encima. Ah, porque no hay control. Entonces ya entendemos que hay más irritación del sistema nervioso y entonces hay que refiere a la persona, ¿no? Y hay que hacer ambos pies. Hay que hacer en ambos pies. Hay que hacer en ambos pies. Se detecta en ambos pies, correcto. Mmm, qué interesante. Fíjate, es una dolencia de la espalda y, sin embargo, se refleja en las piernas o en la incapacidad de continencia. Correcto. Interesante el cuerpo humano, ¿verdad? Sí, la verdad que sí. Que en el pie te puedan determinar más exactamente dónde es tu problema de la espalda. El origen del problema en la columna. Muchísimas gracias, Gohar, por habernos traído a este tema tan interesante. Y ahora continuamos. Ya. ¿Qué tal? No, 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 no.